finca en venta en monte plata república dominicana el terreno de esta propiedad tiene un área total de 540 tareas agua permanente localizada en una buena zona con todas las facilidades tiene una casa completa bonita y cómoda puede ser utilizada con diversos fines desde veraneo hasta vivienda permanente y para producción a escala la casa tiene tres habitaciones tres baños terraza sala cocina entre otros espacios amplios precio 550 mil dólares si necesitas información adicional o coordinar una visita personal puedes comunicarte por cualquiera de los medios de contacto estamos para servirte hasta la próxima